¿Alguna vez te ha pasado a ti o algún conocido tener que esperar por varias horas e incluso días en un aeropuerto debido a algún retraso? Sin duda es algo muy común. ¿Pero te imaginas pasar 18 años en un aeropuerto? Por increíble que parezca, esto le sucedió a un hombre. Si quieres saber de esta particular historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Meran Karimi Nasseri. Nació en el campamento de una compañía petrolera. Su padre era un médico iraní que trabajaba para la compañía y su madre era una enfermera escocesa que trabajaba en las mismas instalaciones. Llegaría a Reino Unido en septiembre del 73 con 31 años, esto para estudiar Yugoslavo en la Universidad de Bradford. En esta etapa participó en varias protestas contra el régimen iraní. Volvió a Irán el 7 de agosto del 75 después de que los ingresos para sus costes universitarios se detuvieran. Al llegar a dicho país fue llevado directamente a la prisión por la policía secreta iraní, donde fue prisionero y torturado durante cuatro meses antes de ser expulsado del país. Al volver a Europa pidió asilo en varios países como Alemania, Países Bajos, Francia o Italia, siendo rechazado en todos estos, hasta que en 1980 su petición de asilo fue aceptada por el alto comisionado de las Naciones Unidas por los refugiados en Bélgica. Nasseri vivió en Bélgica hasta 1986 cuando decidió mudarse al Reino Unido. Sin embargo sus pertenencias fueron robadas mientras esperaban el andén para ir al aeropuerto francés Charles de Gaulle. Aún así logró tomar el avión, pero al llegar al Reino Unido sin la documentación necesaria los oficiales le mandaron de nuevo al aeropuerto francés. Nasseri fue incapaz de probar su identidad con condición de refugiado a los oficiales franceses, por lo que se había trasladado a la zona de espera, un espacio dedicado a los viajeros sin papeles. Así fue como empezaría su larga estancia en el aeropuerto, pues no pudo comprobar su condición de estancia y al ser incapaz de volver a su país de origen, esta terminal se convertiría en su casa. A lo largo de los años Nasseri se había acostumbrado a su vida en la terminal del aeropuerto. El personal del aeropuerto a veces limpiaba su ropa para él y llegaron a donarle un sofá. Pasaba la mayor parte del día escuchando la radio, estudiando economía o leyendo libros y escribiendo su diario. Unos años después, en julio de 1995, le concedieron el estatus de refugiado político en Bélgica, el cual nunca aceptó porque no quería irse a vivir a ese país. Su verdadero deseo era mudarse al Reino Unido, pues había descubierto que su madre era de origen escocés. Ante su negativa, en 1999, Francia le ofreció un permiso de residencia temporal y un pasaporte que le permitiría abandonar el aeropuerto. Nuevamente no quiso firmar los papeles. En 2004 se publicó la autobiografía de Nasseri. Ese mismo año Spielberg le pagó 250 mil dólares por los derechos de su historia, esto para revisar la película La Terminal, con Tom Hans como protagonista, aunque se desconoce si Nasseri logró ver el filme. Tras casi dos décadas viendo incontables personas pasar por la Terminal 1 del aeropuerto francés, Nasseri por fin abandonó dicha estación en 2006, pero esto debido a unos problemas de salud. Cuando salió del hospital vivió un tiempo en un hotel, pero el 6 de marzo de 2007 se trasladó al centro de acogida a Mousse, en el distrito 20 de París. Después de esta fecha se desconoce su paradero actual. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta increíble historia? Y si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbete al canal. Muchas gracias.